modelo del maxi mesh y los cepillos que se llevan, estos cepillos son los que llevan la semilla para abajo esto gira y las fijan hasta allá abajo, va hasta acá abajo esto, sale acá abajo el cepillo es tipo polea si, entonces esto dice lo que hace es que pueden sembrar hasta 16 kilómetros por hora si pero la máquina no te da hermano no te da que? cuando vas a sembrar en campo medio duro que vas a sembrar 16 motor eléctrico, motor eléctrico, dos motores eléctricos tienen y esto debe ser el corte y esa, y otra cosa así que enseña que entre 2 o 3 años si esto anda acá lo brindo bueno, bueno parelo vale, que sencillo, fin jajajaja no me han dictado este por acá, vale, ahí y ahora voy a poner este eso viene ahí hasta que sepa y después de que sepa así lo grabamos de abajo tenés que alzarlo primero esta perilla acá ahí está, por eso, déjame verlo ahí, ahí acá enhebrate allá ahora este plástico me parece que se mete después, no? este, no te acordás si lo metiste después? dale se levanta como un capuz no lo lograste tenés que meter al eje ahí si, si, porque... ahí está dale levantala ahora sí esa creo que va abierta para que entre el tránsito así y algo que no estamos haciendo pero para nada está enrever esta no sale, no? sale, sí dale 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 vamos jajaja tenemos la cámara en la esquina allá que nos trae bien ahí? no, 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 sacalo acá, pará no, 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 sacalo acá, pará ahí, pará, pará 32 agujeros sale ahí sale ahí o no? pará pará, pará, pará pará, pará ay, 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 no rompa nada, por favor por favor por favor por favor y este cozo y este cozo para qué mierda es acá? que tiene acá? pará el cuerpo siembra distinto también vos? lo cambiaron todo el chasis de siembra mirá mirá este, esto puede ser? un poquito más los bracitos siguen haciendo la misma y multicia los bracitos esto, los brazos, esto igual ah no, es distinto, distinto mirá, mirá, mirá cambiaron, sí! si! 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 es distinto, mirá no es rosca esto? no, tiene razón que bien hermano, por fin y este no, no lo cambiaron y como mierda ajusta esto? que no va a tener o ajustará acá o será una rosca más finita trae una llave eh? no, no todavía no hemos podido armar acá y vos ya querés ir desarmando más y tiene batería, mirá cuatro batería tiene abajo seguro pa? para mantener alguna energía precisa para tener la batería pa? no, no ¿cuál es la derecha? ahí abajo acá abajo y abajo y abajo ¿qué otra cosa hay que cambiar? No, no, no. No, 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 no.